¡Buenas noches mi gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ustedes estarán preguntando y ahora qué sucedió aquí con el set de grabación. Ustedes saben que yo a medida que me voy desplazando y voy viajando tengo que transportar el computador, la cámara, bueno y solucionar. La cuestión es que también estamos con este tema así de la luz un poco tenebre porque déjenme contarles primero que estoy en Oaxaca. Sí, señores, vinimos a disfrutar de la que la getza, así como va a quedar por acá una semanita. Espero que los que me vean por ahí me saluden y estaría chévere. Y bueno, me estuvieron contando que hay muchas leyendas urbanas y de terror aquí en Oaxaca, así que tengo miedo, señores. Yo sé que no está en temporada de ese tema, pero es que bueno, no tiene que haber una temporada específica para ese tema. Entonces digo, bueno, no, está bien, está bien. Estamos rentando una casa aquí en Oaxaca y bueno, pues estoy con mi familia mexicana, así que aproveché para hacer este videíto ya que andamos por estos lares para ser masoquista conmigo misma y para morirme del miedo, básicamente. Pero bueno, para relajarme, aquí me estoy tomando una modelito, si ustedes se quieren sumar conmigo, bueno, pues ahí ya también se pueden relajar. Así que sin más, nos fuimos aquí en la descripción. Les dejo los créditos del video original y también recordarles que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita y bueno, nos vemos en todas mis redes sociales como Alexa López Col. Sin más, el título de este video son las nueve leyendas más escalofriantes de Oaxaca. No puede ser esto porque soy tan masoquista conmigo misma, ¿por qué hago esto conmigo misma? Pero bueno, mijos, sin más a lo que te traje chencha, ya que ni modo, hagámoslo. ¿Alguna vez has ido a Oaxaca? Dime si sí o no en la sección de comentarios. El estado de Oaxaca fue fundado el 21 de diciembre de 1823. Cuenta con casi 4 millones de habitantes divididos en 570 municipios. Un dato curioso de Oaxaca es que muchos de estos municipios se autogobiernan bajo el sistema de usos y costumbres amparado en el artículo segundo de la Constitución Mexicana. Su capital es Oaxaca de Juárez. Oaxaca tiene una superficie de 93.952 kilómetros cuadrados, siendo el quinto estado más grande del país. Evidentemente, entre todos estos kilómetros y kilómetros de pueblos y selvas, podemos encontrar muchísimas leyendas paranormales. Hoy te contaré 9 de ellas, pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita dándole en recibir todas las notificaciones, así apoyas mucho al canal. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Aego Yo Destroys presenta las 9 leyendas más escalofriantes de Oaxaca. Número 9 Se cuenta la leyenda de un anciano que quería mucho a su nieta. Desgraciadamente, el tiempo pasó factura y el anciano enfermó de cáncer. Le quedaban solo meses de vida, así que preparó su testamento. En este, le regalaba a la niña una muñeca de porcelana, pero la niña tacaña se puso furiosa, ya que a los demás, les regaló joyas. Así que la nieta, enojada hasta las polainas, tomó a la muñeca y la aventó por una ventana. Sin embargo, cuando llegó a casa, encontró a la misma muñeca con una nota que decía, Esta es tu herencia, hija. Apreciala. No me hagas volver. Número 8 Esta es una de las ¿Y qué pedo? ¿Qué pasó? O sea, la muñeca tenía un espíritu de la abuelo adentro, ¿o qué? Bueno, miramos las leyendas. Una de las leyendas más famosas del estado. En la capital del estado existe una calle llamada Miahuatlán de Porfirio Díaz. Calle, donde se afirma ronda la Matlacigua, un ser del cual ya hemos hablado en el vídeo de leyendas de Chiapas, estado vecino de Oaxaca. La Matlacigua es un demonio que se le presenta a hombres que viajan a esas horas de la noche por la mencionada calle. Aparece como una hermosa mujer que algunos afirman cambiará su cuerpo conforme a los gustos físicos de la víctima. Se afirma que la primer víctima de la Matlacigua fue un soldado español en tiempos de la colonia. Una noche, mientras este soldado bebía con sus amigos, vio a la hermosa mujer, que lo sedujo y simplemente se lo llevó. Al día siguiente apareció el cuerpo del soldado sin vida. Algunos estudiosos están seguros de que la Matlacigua es nada más y nada menos que un demonio que vino a cobrar venganza por la sangre de los nativos aztecas. Número 7 ¿Alguna vez te has preguntado por qué los burros tienen esas orejotas? Pues esta leyenda intenta explicarlo. No se sabe a ciencia cierta en qué momento la leyenda llegó al estado de Oaxaca, pero a partir de ahí se volvió tradición. Se dice que luego del diluvio universal, los animales y noes se quedaron durante días en el arca. Entretenidos por los cuentos de Dios, una tarde, Dios le ordenó al burro que fuera a checar si el nivel del agua había disminuido lo suficiente como para que pudieran repoblar la tierra. Pero el burro no hizo caso ya que seguía escuchando el cuento. Luego de varias insistencias, Dios se puso furioso y le jaló las orejas para que se le hicieran grandes y así pudiera escuchar la orden y pudiera ir a asomarse para ver si ya había bajado el agua. En defensa del burro, creo que Dios en su omnipotencia podría haberlo hecho solo. Pobrecito burrito. Bueno, por eso es que dicen que uno es más terco que un burro, porque el burro no quería obedecer. Número 6 Hija de reyes de un pueblo zapoteca, la princesa Donahí tuvo el infortunio de haber nacido en tiempos donde su pueblo estaba en una guerra contra los mixtecos. Tantos zapotecos como mixtecos estaban encantados con la belleza de la princesa, que además de bella, era valiente y ella misma se presentaba a los combates bélicos. En uno de tantos, el príncipe de los mixtecas, de nombre Nucano, cayó herido. En su compasión, Donahí decidió llevarlo a sus aposentos a escondidas para curarlo y fue ahí que se enamoraron. Sin embargo, para los mixtecos, el príncipe perdió la vida en batalla. Eventualmente, los ganadores del combate serían los rivales de Donahí y en venganza pedirían el sacrificio de la princesa. A pesar de que se opuso el rey, los mixtecas combatieron una vez más y finalmente le dieron fin a la chica, rompiéndole el corazón a su amado Nucano. Tiempo después, un pastor encontró la cabeza de la princesa enterrada en un monte. Increíblemente, esta parecía dormida. No se había podrido ni un poco. La cabeza fue trasladada al templo de Cuilapán, donde se dice concede milagros. Número 5 La historia cuenta que un taxista se encontraba ruleteando en la calzada del panteón de la unidad modelo cuando una hermosa joven le hizo la parada. El taxista se detuvo y la chica subió, diciendo que por favor la llevara a la plaza de la danza. Cuando llegaron al destino, la chica bajó y le pidió al taxista que esperara en lo que iba por dinero. El tiempo pasa y no hay nada de nada. La chica nada más no vuelve. El taxista furioso decide irse y cuenta la historia a sus camaradas al día siguiente, solo para que estos le comenten que a ellos les ha pasado lo mismo, que es una chica que falleció recién y se encuentra enterrada en ese panteón. Aunque yo me inclino más a que es una chica lista ya que les tomó la medida y cada que puede viaja gratis. ¿Tú qué opinas? Número 4 Si vives en la calle de Basilio Rojas en Niahuatlán, sabes a la perfección que existe una hora a la cual de plano no se debe salir, porque se aparece la carreta de la muerte. A partir de las 8 de la noche todos los niños se meten a sus casas y solo los más valientes o los que tienen más necesidad se quedan en la calle. Pasa el tiempo y se comienza a escuchar el galopar de los caballos, seguido por el ruido de las llantas de madera de un carruaje antiguo. Es ahí donde se aparece el... O sea, ¿por qué se me ocurrió esta brillante idea? Hoy en la primera noche que me voy a quedar aquí en Oaxaca, escuchar esto. Ahorita muchachos, si ustedes ven a alguien detrás mío, me avisan. Tengo miedo. En la carreta de la muerte, tirada por un par de caballos con ojos completamente rojos, como si provenieran del mismísimo infierno. Se dice que de vez en cuando las puertas de la misma se abrirán y se llevarán al infierno a todos los desafortunados que osaron quedarse en la maldita calle Basilio Rojas. ¿Te gustaría que fuéramos ahí para investigar qué sucede? Número 3 En una oscura noche alumbrada exclusivamente por los faroles se escuchó un grito proveniente de la calle llamada 2 de abril. Un hombre había sido apuñalado y no se veía manera de que pudiera sobrevivir. Por ende, lo único que quería el herido era confesar sus pecados y así poder llegar al paraíso. Fue así que el sacerdote de la parroquia más cercana, alertado por el sereno, llegó al lugar de los hechos y comenzó a escuchar las penas de este hombre. Luego de esto, le dio la absolución y el hombre falleció. Cuando el sacerdote volteó a ver al sereno, este ya no estaba. Únicamente se encontraba el farol. Con este, alumbró al cadáver para saber de quién era el cuerpo y horrorizado, descubrió que aquel era el mismo sereno. Corrió de vuelta a la iglesia donde poco a poco comenzó a perder el oído. Cuentan, fue por haber escuchado los terribles pecados. O serán los pecados del sereno y el sereno era como un espíritu maligno o algo así, o finalmente si fue en algún momento el espíritu de alguien. Ya me confundieron. ¿Quieren que les cuente otra cosa? Esta casa que rentamos está cerca de las montañas y en las montañas dicen que pasan muchas cosas. Ya no sigo ni pego. Número 2 Hace décadas existía un lugar en San Pedro Mixtepec, donde los hombres se reunían para ir de cacería. En una de esas se quedaron estupefactos debido a que, de una de las rocas del cerro, se podía vislumbrar la sombra de una mujer muy guapa con cabello negro y dos trenzas. Además de la silueta, al lado de la misma se encontraba plomo. En ese momento los cazadores se olvidaron de la silueta y pasaron a llevarse el plomo. Llegaron al pueblo y contaron la anécdota de la silueta y el metal, por lo que poco a poco fue llegando más gente a tomar un poco del plomo y fabricar así balas. Sin embargo, había veces donde no se aparecía la silueta de la mujer. Pero lo bueno no dura para siempre y así como llegó el plomo, de pronto algunos de los hombres que visitaban el cerro ya no regresaban. Un día, un cazador volvió semidesnudo y lleno de cortadas. Comentó que mientras se encontraba recolectando plomo con un grupo de hombres, la sombra de la bella joven cobró vida y comenzó a devorar a todos. Solo él pudo salvarse. ¿Te animas a visitar el cerro de San Pedro Mixtepec? ¿En dónde queda o qué? ¿Es muy famoso o qué? No, yo no iría, obviamente, a menos de que no sea ya algo extraordinario de la naturaleza o algo así. Solo por ir, no, gracias, no quiero comprobar nada. Número 1 Pocas son las leyendas que tienen como protagonista principal a un animal a menos que de una fábula se trate. Y así sucede con la leyenda de este puesto. Se cuenta que en la laguna de San José, Manialtepec, vivía un cazador de cocodrilos que tenía como mascota a un gallo. Un mal día, en pleno 24 de diciembre, mientras todos se preparaban para celebrar Nochebuena, el cazador fue a un aparente día normal de caza, pero jamás volvió, ya que fue devorado por quien creía ser su presa. El gallo lo esperó hasta que murió de hambre. Se cuenta que cada 24 de diciembre, el espectro del gallo canta lamentándose buscando a su amo que jamás volvió a casa. ¿Conoces alguna otra leyenda de Oaxaca? Cuéntamela en la sección de comentarios y también dime si te gustaría que fuera a ese estado para corroborar si las leyendas son verdaderas. No olvides visitar el canal de mi amigo Casamitos, ya que él fue el que se encargó de editar este video. Bueno, muchas gracias a todos los miembros del canal y Patreons por su apoyo. Recuerda que les cuento que yo estoy aquí en Oaxaca y no me interesa en la menor medida comprobar ni saber nada de esto. Yo les confieso que yo soy muy miedosa en ese aspecto y yo soy de las que piensan que ese tipo de cosas y ese tipo de energías hay que dejarlas ahí tranquilitas, quietitas, pero me estuvieron contando varias de estas leyendas y dije, a ver, a ver, la curiosidad mato al gato. Pero sí me da miedito, o sea, no es algo como que yo disfrute. Hay mucha gente que disfruta ver películas de terror y bueno, todo ese tema. A mí personalmente no, no lo disfruto mucho, pero también tenía curiosidad. Déjenme saber qué otro video o qué otra leyenda es como un día acá de Oaxaca. Otra cosa. Aprovechando que estoy aquí, qué lugar sí o sí ustedes me recomiendan que visite también. No que tenga nada que ver con cuestiones del terror y del miedo. Gracias. No, mentira. Pero también es interesante porque siento que cada país y cada estado o cada lugar de ese país pues tiene sus propias historias. Entonces creo que eso también es muy interesante. En Colombia hay muchas, dependiendo de la zona pues varía. Así que me parece interesante. Déjenmelo saber aquí en los comentarios si los estaré leyendo. Estuvo interesante. De pronto no tan tan de miedo, pero sí interesante. Así que quédense también muy pendientes de todos los videos que voy a subir de aquí en Oaxaca y sobre todo tengan un poquito de paciencia porque pues ustedes saben que hay que editarlos. No es solamente grabarlos y eso toma un tiempo. Así que sin más, mijos, espero que me puedan apoyar. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Colt. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, mijos.